Hola, soy Erick Fernando Cabello Ceballos, soy médico cirujano. Me dedico principalmente a mi profesión con una base federal como médico particular y aparte tengo una empresa que se dedica a la producción de avena con pecado y horchata. La experiencia que tengo hoy en este curso, la verdad que superó mis expectativas en más del 1000%. Todo lo que nos prometieron se ha cumplido con creces. Hoy tengo una nueva visión de la vida, una nueva visión de mi familia y la oportunidad de poder crecer de una manera ordenada y disciplinada. Gracias. Gracias.